Hola cocineros y cocineras del mundo, yo soy Esteban, esto es Esteban Cocina, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar preparando una receta super super especial que yo sé que les va a encantar. Vamos a hacer el pollo asado en nuestra super freidora. La vamos a estar ensayando, vamos a probar el sistema giratorio de la máquina para que entiendan cómo funciona. Lo primero que tienen que conseguir es un pollo entero sin vísceras en el supermercado, no mayor a 2 kilogramos porque si no, no va a caber en el horno. Un pollito de menos de 2 kilogramos o hasta 2 kilogramos, de hecho el que compré es de 2 kilogramos. Ese va a ser como la capacidad máxima de nuestra super freidora para poner a girar el pollo. Lo más importante es el adobo que se le haga porque eso es lo que le va a dar el sabor especial al pollo. Entonces ese adobo se va a preparar un día antes en la noche y se va a dejar toda la noche haciéndole algo que se llama el marinado para que al siguiente día se ponga a asar en la freidora y quede de un sabor espectacular. Cómo adobé el pollo anoche porque el pollo ya lo tengo aquí en la nevera listo para meter en el horno. Les voy a mostrar cómo lo adobamos la noche anterior. Bueno, aquí tenemos nuestro pollito que compramos en el supermercado. Lo primero que hice con el pollo fue retirarle el exceso de grasa que tiene en estas partes de acá. Aquí ya se las he retirado. Luego le abrí el huequito y le metí el cuchillo por acá para que saliera por el otro lado porque por aquí es donde va a ir el palo metido para que el pollo gire en la freidora. Lo primero que vamos a hacer con el pollo pues le vamos a poner sal al gusto. Y luego lo que sigue es un baño de cerveza. Destapamos cervecita. Vamos a botar un buen por todos lados que le caiga cervecita. Eso puede ser cualquier cerveza, no necesariamente coronita. Lo siguiente que vamos a hacer es poner este adobo para pollo. Es una mezcla negrita que conseguí en el supermercado. Entonces lo pueden conseguir de otra marca, no importa. Pero lo importante es que sea para pollo. Ahí tenemos. Luego pues lo vamos a masajear. Vamos a masajear bien el pollito. Lo siguiente que le vamos a poner es este adobo Naturrein. Lo consigue en el supermercado. Dice que tiene ajo y hierbas naturales. Y tiene color cúrcuma. Entonces vamos a aplicarle. La masajeadita que se le da al pollo. Para que tenga muy buen sabor. Con esta brochita. Untan el caldito que va quedando en la parte de abajo. Todo para que vaya absorbiendo todos estos jugos. Si quieren que el color del pollo sea un poco más naranjita. Le van a poner tricompleto de El Rey. Que es este. Le van a poner por ambos lados. Esto ya es mas que todo estético para el pollo. Porque realmente no le va a dar ningún tipo de sabor adicional. Fíjense el cambio de color que tuvo solamente al aplicarle este ultimo adobo. Lo que le hemos puesto lo consiguen en el supermercado más cercano. Y ya para finalizar. Miren el color tan bonito que está cogiendo el pollo. Yo lo que hago es. Esta es la bolsa donde viene el pollo. Ya está ajoagadita. Ya está lavadita. Lo que vamos a hacer es meter el pollo adentro de la bolsa. Con mucho cuidadito. Recuerden que este es nuestro bebé. Nuestro niño adorado. Ya lo tenemos adentro de la bolsa. Y lo que vamos a hacer. Es que un poco de este adobo que quedó en el recipiente. Lo vamos a poner dentro de la bolsa. Eso es. Que el quede ahí. En su juguito. Lo vamos a sellar. Lo vamos a cerrar la bolsita para que no se vaya a salir el líquido. Ahí no se va a salir el adobo. Lo vamos a poner en el mismo recipiente. Lo vamos a guardar en la nevera por toda la noche. Hasta el día siguiente que ya lo vamos a preparar en la freidora ósea. Y lo vamos a guardar aquí en la nevera hasta mañana. Chao, que descanses pollito. El pollo ya estuvo toda la noche marinándose. Vamos a sacarlo para ver como está. Traten de que no toque nada. Porque ese adobo pues puede manchar las otras cosas de la nevera. Y aquí lo tienen chicos. Miren, este es el pollo ya marinadito. Tiene un olor muy exquisito. Ahí tienen un poquito de jugo. Este jugo lo vamos a estar bañando el pollito. Antes de meterlo en la freidora. Y ponerlo a girar durante un rato. En el video anterior les estuve mostrando como se hacía una deliciosa pizza. Y también les enseñé la freidora. Que era lo que traía. Como se utilizaba. Si no han visto este video y quieren hacerse una pizza bien rica. Les voy a dejar el enlace por aquí arribito. Que vamos a necesitar para hacer el pollo asado de la freidora. Vamos a necesitar la pinza. Y esta otra pinza que es para agarrar el pollito cuando lo vayamos a sacar de esta forma. Esto es lo que va a girar dentro de la freidora. Y esta pinza tiene unos ajustes aquí. En los cuales pues se lo vamos a quitar. Se lo vamos a retirar. Por este lado de acá y por este lado también. Este palito es el que va a estar dentro del pollo. Para luego ponerle las pinzitas que quede el pollo bien ajustadito. Y empiece a girar. Para manipular el pollo les recomiendo que se pongan unos guantecitos. Porque el adobo deja un olor bastante fuerte en las manos. Y es muy difícil de quitar. Listo. Los tenemos ya bien puestecitos. Ahora vamos a manipular el pollo. Lo vamos a sacar de la bolsa. Y lo vamos a bañar un poquito con su juguito que está ahí. Para que cojan los últimos sabores. Aquí tenemos el pollito. Vamos a zafarlo del nudito que le habíamos hecho anoche en la bolsa. Eso. Eso es bien como sale de fácil. Mi amor. Me puedes. Es que este delantal se me desabrochó. Se me desabrochó. No mi amor. Tengo que amarrarlo bien duro. Mejor de hecho como. Bueno. Entonces para hacer este procedimiento. Lo ideal es que tengan una brochita así como esta. O si no con una cuchara. Que pueden recoger el caldito. Y ir poniéndoselo encima. Lo van a hacer por este lado. Luego por el otro. Y antes de meter el pollo al horno. Que como va a estar tanto tiempo metido en el horno. Entonces yo le voy a poner un poco de. Un poco de aceite aquí. Miren. Tengo un aceitico por acá guardado. Lo pongo aquí en este recipiente. Con la brochita. O ustedes con un tenedor. O con lo que tengan. Yo le voy a untar. A la base del pollo. Un poquito. Tampoco hay que empabonarlo de aceite. Pero pues. Un poquito para que. Para que vaya a quedar jugosito. Y este señor pollo ya está. Listo. Para entrar. A la freidora. Una de las cosas que me costó más aprender. Cuando hice la primera vez el pollo asado. Fue como iba este palito dentro del pollo. Pues es muy fácil. Lo van a coger por la parte de atrás. Que tiene un huequito. Meten el palito por ahí. Y miren. Ya salió al otro lado. Muy fácilmente. Antes de meter el pollo. De esta forma. En la freidora. Lo que toca es. Amarrarlo. Porque el pollito. Pues tiene. Que quedar lo más. Amarradito posible. Yo utilizo. Algo muy casero. Que es el hilo dental. Le van a meter las alitas. De esta forma miren. Para que el quede como. Abrazadito. Con la ayuda de alguien. Estámelo por acá. Muchas gracias. Bien apretadito ese nudo. Que quede bien apretadito. Recuerden el sobrante del hilo. Cortarlo. Aquí ya quedó amarrado a nuestro pollo. Y listo para meter a la freidora. Ahora si. Metemos el palito. Dentro del pollo. Miren. Metemos las pinzitas. Por los agujeros que tiene el palito. Luego apretamos muy bien. Luego sigue el otro palito. Que está por la colita. Miren. Acá lo tengo. Eso es. Ya tenemos nuestro pollo listo. Para ingresar al horno. Vamos allá. Y antes de meter el pollito. Lo que vamos a hacer es. Precalentar el horno. Antes de meterlo. Ahí ya lo conecté. Vamos a darle. Encendido. Cerramos la tapa. Lo vamos a preparar. De la siguiente forma. Aquí le van a dar a la opción. De pollo asado. Que es la segunda. Después de las papitas. Sigue. Un muslito de pollo. Le van a dar ahí. Pero el tiempo. Si lo van a tener que ajustar. Yo le voy a poner unos 60 minutos. Puede ser menos. O puede ser más. Hay que estar pendiente. Depende de la cantidad. O el tamaño del pollo. 60 minutos. Y 190 grados. En algunas recetas. Recomiendan. Que sea. Lo más alto posible. El fuego. A mí me gusta. Que sea un poco más bajo. Para que el pollo. Se demore más. Pero quede mucho más jugoso. Iniciar. Ahí está. Precalentándose el horno. Cuando llegue a los 190 grados. Ella va a pitar. Y ya va a estar listo. Para meter nuestro pollo. A la freidora. Ya se precalentó el horno. Ahora vamos a meter el pollo. Lo tenemos aquí. Esta pinza. Va a ser muy útil. Porque nos va a servir. Para meter. El pollo. Muy fácil agarrarlo. Vamos a meterlo. A la freidora. Abrimos la tapita. De esta forma. Metemos. Enroscamos. En las dos partecitas. Que tiene. Especiales. Ahí ya quedó. Toca moverlo un poquito. Hacia adelante. Y hacia atrás. Para que ya. Vaya acomodándose. Hasta que haga clic. Ahí ya quedó listo. Nuestro pollo. Cerramos la tapa. Damos. Play. Vamos a tener que estar. Muy pendientes. Ahí el pollo. No está girando. Para que el gire. Tienen que darle. Al botoncito. De girado. Y empezó a girar. Él va a empezar a girar. Muy despacito. Mientras va. Acomodándose al fuego. Mientras el pollo. Está girando. Dando vuelticas. A mí me gusta. Esto. Que es hora del adobo. Con la brochita. Pasarle. Un cada. 15 minuticos. Un poquito. Por encima del pollo. Entonces vamos a pasarse. Ponemos la brochita. Pasamos un poquito. Por encima. Ahora. Ahora solamente. Es cuestión de esperar. A que esté listo. Cuando nos vamos a dar cuenta. Que está listo. Ustedes pueden ir metiéndole. Un tenedorcito. Y si sale sangre. Es porque todavía no está. O en la parte de afuera. Pues ya se va quedando. Muy tostado. Muy quemadito. Entonces ahí ya nos damos cuenta. Que el pollo. Definitivamente. Ya está. Normalmente. Entre 50 y 60 minutos. A mí un poquito más de 60. Porque a mí me gusta ponerle. Un poquito menos de candela. Pues si le ponen 220. Créanme en que en 50 minutos. Ese pollo va a estar. Más que listo. Cocineros. Recomendación importantísima. El marinado que ustedes le hagan al pollo. Es el que va a determinar el sabor del pollo. No importa donde lo compren. No importa si es pollo campesino. No importa si es pollo del que sea. Si no le hacen un buen marinado. Como el que le hicimos anoche. El pollo no va a quedar rico. Entonces. Pilas ahí. Cocineros. Y este pollo asado ya estuvo. Miren ese color tan espectacular. Vamos a proceder a cortar. Para probarlo. Ya tenemos desprezado el pollo. Sacamos las pechugas. Y los contramusos. Bueno. Vamos a probar este pollito. Cortemos un pedacito de por acá. Buen apetite cocineros. Buen apetite cocineros. Delicioso. Bueno cocineros y cocineras del mundo. Espero que les haya gustado esta receta. Que disfruten este pollito. Y que lo hagan fácilmente. En su freidora. En la freidora que tengan. Y si tienen la super freidora. Que yo tengo. Pues les va a ser mucho más fácil. Espero que les haya gustado esta receta. Comenten acá abajo. Todo lo que quieran. Nos vemos en unos días. Con una receta nueva. Chao cocineros. Chao. 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 Gracias por ver el video.